¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¿Cómo México enamoró y impresionó? A esta colombiana. Hablemos del shock que da vivir en México siendo extranjero en estas fechas. A ver, soy colombiana y vivir la independencia en Colombia significa que ese día no vas a ir a trabajar porque es festivo, vas a ver un desfile conmemorativo y pues si quieres sacas tu banderita a la ventana y pare de contar. Pero a ver, vivo en México y mi esposo es mexicano, por ende ya es el segundo año que voy a experimentar otro grito de independencia y vivir estas fechas aquí en México. No lo hemos vivido, pero creemos que es lo más impresionante que puedes vivir en México aparte del Día de Muertos. De hecho, ningún país celebra así la independencia, pero todos los países celebran la independencia de México. Es que es impresionante. Yo creo que es el país más patrio del mundo entero. Esto es completamente diferente. Aquí hay una fiesta. Empezando porque la gastronomía de este mes cambia completamente. Hay platillos dedicados solamente para esta época. Que el día como tal, que es el 15 de septiembre, se vive realmente una fiesta muy respetuosa, pero se celebra y se celebra con toda la familia. Puedes decorar tu casa de la manera que tú quieras, con los colores patrios. Y ese día la gente se viste de esos colores, verde, blanco y rojo. Obviamente te empiezas a dar cuenta que ser patriota no solamente es apoyar un equipo de fútbol que lleva la camiseta de tu país. Y ni hablar del grito de independencia. Se vive de una manera diferente, se siente de una manera diferente. Y es como que se le pone la piel chinita. Es que ya la tengo. Más va pasando el tiempo, más te vas aferrando y va empezando a crecer ese cariño por el país que te está acogiendo. Uno empieza como a emocionarse por querer vivir esa noche mexicana con los amigos, con la familia, poder decorar tu casa, comer delicioso como nunca. Y eso, pues como extranjero en otro país te deja en shock. Hablemos de la comida mexicana. Un tema muy controversial. Y como extranjera viviendo en México, voy a dar mi humilde opinión. Primero que todo, te voy a dar una recomendación. Si eres extranjero y planeas visitar México o venirte a vivir a México, no pruebes ni las tortillas de maíz, ni las salsas. Y te voy a decir por qué. En Colombia, o por lo menos en la ciudad donde yo vivía, se tiene una categorización errada de la comida mexicana. ¿A qué voy con esto? Y es que en la mayoría de restaurantes mexicanos que tú ves en Colombia, entras y el menú o la carta son puros burritos, nachos y flautas. Pare de contar. No te rías. Si encuentras tacos, tienes muchísima suerte. Y eso con carne. Pero también se me hace extraño porque se supone que los que ponen restaurantes mexicanos en otros países, pues también son mexicanos. El concepto de taco lo vas a poder encontrar en cualquier parte. Como que lo adaptan, ¿no? Es básicamente la comida que tú quieras en una tortilla de maíz. No es solamente de carne como pensábamos. Si lo quieres de algo en específico, obviamente lo vas a tener. Entonces tú me dirás, ¿cualquier comida? ¿Podemos hacer un taco de bandeja paisa? Pues sí, sí se puede hacer. Y es ahí cuando te digo que hay un peligro enorme en conocer la tortilla de maíz y las salsas mexicanas. ¿Por qué te enamorarás? Porque son altamente adictivos. ¡Ah, huevo! Entonces, si lo pruebas, va a ser bajo tu propia responsabilidad. Porque créeme, por experiencia, porque te lo digo, lo vas a querer. Todo hecho taquito con salsa. Una colombiana bien mexicanizada. Sería perfecto en una tortillita de maíz con una salsita. Créeme que te va a quedar delicioso. Y si pide un calentado paisa con huevo, pues sería perfecto. En una tortilla de maíz con una salsita. Créeme que te va a quedar delicioso. Y a eso voy a que no categoricemos la comida mexicana en solo lo que vemos en los menús de los restaurantes. Porque hay un montón de cosas que nosotros no conocemos. El aguachile, el pozole, el chile nogada que está delicioso, los chilaquiles. Es un montón de comida que nosotros deberíamos probar. ¿Te la recomiendo o no? Es muy adictiva. Y la pregunta del millón. Melissa, ya te acostumbraste al picante. Hay niveles. Y es pasito a pasito. Pero te acostumbras al final. Por favor, eso sí te lo suplico. No me vuelvas a decir y no me vengas a decir que el picante no te gusta porque daña el sabor de la comida. ¡Halo! Eso sí. A mí también me da rabia. Amigo, amiga, no sabes lo que estás diciendo. El picante es como la sal. Le eleva el sabor a la comida a un 3.000% y que genera dolor, sí, pero es porque tiene calzaicina. Pero es un dolor placentero que hace que el chile no produzca endorfinas y dopamina. Es decir, te hace feliz. Así que cuando te digan que el chile da felicidad, sí. Se autoalbureó, ¿no? A él un poco sobre el tema chile. No, no, pero es que yo iba a decir, antes de que ella dijera eso, yo iba a decir, si estás a falta de sed, pues eso, te vas a comer unos saquitos que te proporcionan lo mismo y además lo saboreas con más ganas. Así que ya sabéis. Créenlo. Hasta aquí mi humilde opinión. Bye. Continuamos con el shock que da vivir en México siendo extranjera en estas fechas. Ay, es que es mi día favorito del año. Muchísimos comentarios como estos. Espérate a vivir el Día de Muertos. No sabes lo que dices el Día de Muertos. Es una fecha inolvidable y realmente sí. Wow. Es mi primera vez viviendo el Día de Muertos. A ver, el año pasado no lo pude vivir y experimentar como que de una muy buena manera. Este año fue diferente. Entendí un poco más la tradición y contrario a lo que piensan muchos compatriotas, que por cierto, pido una disculpa porque hay muchos que pecan por ignorancia, pero a mí me encanta. Me encantó y visualizar la muerte de una manera diferente ha sido... Y preciosa. ...algo muy especial. Sí. Porque nosotros veíamos la muerte de una manera completamente diferente. Es decir, en el momento en que nosotros veíamos esos recuerdos difíciles de las personas que por X o Y motivo ya no están, pues se venían sentimientos de dolor, de melancolía, de tristeza y llorábamos porque ya no están. En este momento que conocemos la tradición es algo completamente diferente. Empezamos a atesorar recuerdos bonitos que esas personas nos dieron a nosotros en el momento en que estaban aquí en el plano terrenal y que empezamos a recordar lo que a ellos les gustaba para hacerlos sentir bien en otro plano o donde quiera que estén. Yo creo que México es la definición de todo lo que nuestros seres queridos nos dicen cuando se están yendo, ¿no? Que nos dicen, por favor, no lloréis mi muerte, celebrarlo, quiero que hagan una fiesta por mí, quiero que... No sé si en Ucrania se dice, pero al menos aquí la gente, pues, antes de irse, pues, dice, por favor, no lloréis por mí, estar felices, voy a estar en paz, tranquilo. Y yo creo que México es la definición de esas palabras porque aquí se dicen, pero no se hace, se llora y se llora y se llora. En cambio en México, por mucho que se llore, como ha dicho ella, atresoran ese momento, esos recuerdos, todo lo que han vivido y realmente celebran que esa persona está en paz porque hay muchas personas que a lo mejor están enfermitas y están muchísimo mejor donde estén que no aquí en vida, ¿me entiendes? Entonces creo que es algo tan bonito que recuerdes todos esos momentos y es mi día favorito del año. Sí, México lo hace bien, es como se debería. A ver, se llora también, pero recuerdan momentos buenos también y no sé, es único. Y se vuelve una tarea honrarlos y recordarlos ese día porque se merecen muchísimas cosas bonitas con todo lo que nos brindaron en vida y me parece algo impresionantemente espectacular. Obviamente, tradición mexicana que se respete viene con su gastronomía implícita y esta vez es el pan de muerto. Les quiero decir que cae rendida a los pies del pan de muerto. Literal. Así como he venido cayendo rendida a lo largo de todo este tiempo que he estado acá en toda la gastronomía mexicana. Por último, quiero decirles a todas esas personas extranjeras, en especial a mis compatriotas colombianos, que estuvieron hablando cosas que no son y que pensaron que era una tradición de pronto mala o llevado a otro extremo, pues que se pongan a leer un poquito porque nos hace muchísima falta saber de otras culturas. Un montón. Así que pues bueno, esta es mi humilde opinión y ¿qué platillo sigue? ¿qué tradición sigue? Déjenme en los comentarios. Gracias. Llegar a México hizo que yo cambiara un montón. Así que hoy hablaremos de la clase de persona en la que yo me he convertido porque sinceramente me desconozco. Hoy hablaremos de la botana mexicana. Y mientras hablamos de esto, pues yo me voy a preparar precisamente uno. Yo no sé a mí qué me pasó y qué me sucedió, pero esto cambió mi vida por completo. Ustedes jamás en la vida, pero jamás en la vida iban a ver a una de mis abiertos entrando a un supermercado a comprar papitas. Jamás. Jamás. Eso no existía dentro de mi rutina. Eso no lo tenía contemplado absolutamente ningún día de mi vida. Pero ¿saben por qué? Eso tiene una explicación. Y es porque ya en Colombia este tipo de cosas es como para distraer el hambre y ya. Y jamás en la vida sabes que esto que es preparado, pues se prepara más. De hecho, pues jamás te lo comes pensando en que vendría acompañado de algo, más que de un refresco. Pero México me enseña que esto se prepara y se prepara más de un preparado que ya viene. Es decir, le ponen un toco a bócalo. Y me hicieron conocer la delicia de las papas preparadas. Pero será picosa. ¡Cacho a bote, Valentina! O bueno, delicioso, diría yo. Díganme, ¿qué crearon ustedes? Porque yo me volví adicta a eso. Ahora paso por el supermercado y siempre tengo que traer unas papitas. Prepararlas a mi gusto. Tío, qué pasada, ¿eh? Se vuelve uno como adicto. Descubres el sabor de la Valentina, descubres el sabor del tajín y no puedes parar. Es impresionante. Y ni hablar de la fruta. O sea, la fruta tiene que ir preparada. Porque tajín no puede faltar con tu sandía, con tu mango. En qué me convertí. Cuesta acostumbrarse, pero es lo mismo que con las salsas. Y si digo en estas, tengo miedo de que este cuerpito caribeño se vuelva un puerquito navideño. No conozcas las papas preparadas. No vas a poder salir de ahí. Brutal. Y lo del tajín, sinceramente, yo nunca en mi vida hubiera pensado que me hubiera comido un elote con tajín o con queso, con mayonesa. Y es que todo se personaliza y todo le da muchísimo más sabor. Como ha dicho ella, no le quita el sabor, sino que le añade más. Lo bueno de haber descubierto México, la verdad, es la barbaridad de comida que hay, la cultura y las personas, obviamente. Y son muchísimas cosas más. Vemos a una colombiana muy mexicanizada, de buen marido mexicano, que la trata bien, la cuida bien, por lo que vemos. Le ha enseñado muchísimas cosas y eso alegra muchísimo. Totalmente, familia. Si les gustó el vídeo, dejen un buen like. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo.